Esta es la última plática de la segunda semana. Las últimas pláticas llegamos con expertos porque la siguiente es ahora que nuestros asistentes nos presenten sus trabajos. Ellos ya saben quiénes son. Los vamos a esperar felizmente. Entonces ahora voy a comenzar primero a nuestros ponentes, comenzando con Catalina. Catalina tiene una maestría en Ingeniería Electrónica de la Universidad de los Andes y un diploma de Ingeniero de IMT Atlantic en Francia con un enfoque en investigación en vehículos autónomos. Actualmente es Quantum Community Manager en Sanadu, donde ayuda a construir la comunidad alrededor de Penny Lane. Hoy trabaja con profesores alrededor del mundo ayudándolos a incluir programas, programación cuántica en sus currículos. En el pasado, Catalina trabajó en IBM, donde fue embajadora de computación cuántica. Un buen currículum. Comunicaciones con dispositivos NISC. Vamos a Cidarta Morales, maestro en física teórica, que es que la Bokey, interesado principalmente en física teórica y computación cuántica. Otros intereses, machine learning y data science. Y está haciendo la transición de la academia a la industria, igual el multiverse computing. Y finalmente, vamos con Luis Mendoza, que es actualmente líder de programas de educación en Fermilab, centrado en incorporar la computación, ingeniería y tecnología cuántica en todos sus programas educativos y de divulgación. Procedente de Venezuela, Luis se graduó con una licenciatura en física de la Universidad Simón Bolívar en 2014 y posteriormente obtuvo su doctorado en física teórica de la materia condensada en la Universidad Estatal de Florida en Tallahassee en 2020. Entonces, aquí como moderador, les voy a hacer una pregunta a ustedes. Y la pregunta es, la más simple, la creo que todos lo habían dicho, es ¿por qué computación cuántica? Y para eso, como lo seguimos, estuve a iniciar con Catalina. Computación cuántica, porque una vez que empecé a aprender de ello, ya no hubo salida. Hay una expresión que en inglés, que es down the rabbit hole, que es más o menos, me das la cabeza por donde va el conejo y ahí te fuiste, como Alicia en el País de las Maravillas. Yo empecé porque mi jefe en IBM me dio una charla sobre computación cuántica y no entendí mucho. Y entonces empecé a investigar y empecé a ver videos y empecé a hacer proyectos y era plena pandemia y había educación gratuita de todo. Y ya, realmente creo que me dejé llevar por el amor a las matemáticas y a las cosas desconocidas. Yo creo que el momento, hubo dos momentos clave. Un momento clave fue cuando entendí las matemáticas de la computación cuántica, entendí el entrelazamiento con las matemáticas y dije, creo que esto es lo mío, creo que esto soy yo. Y el segundo momento fue cuando cambié mi cuenta de Twitter a Quantum Catalina. Cuando me di cuenta que Quantum Catalina estaba disponible, ese fue el segundo momento determinante que me dijo, ok, esto sí era lo mío. Me interesé por la computación cuántica y ya de ahí no, ya no hay salida porque es tan chévere que llevo en esto varios años y tengo más preguntas que cuando empecé. Tengo más cosas por aprender y todavía es un cambio que cambia tanto que uno se atrapa, queda atrapado en ello. Muy buena respuesta. Muy interesante. Víctor, por tu parte. Por mi parte, pues, yo estudié física, ¿no? Y estudié física más teórica, ¿no? Y ahí vi información cuántica. Que creo que la gente se confunde entre computación cuántica e información cuántica, ¿no? O sea, que son dos cosas, es una subsección, ¿no? Está la mecánica cuántica, ¿no? Que es como, abarca muchas cosas, ¿no? Y dentro de la mecánica cuántica está esta subsección que es la información cuántica, que como dice el nombre, es como información clásica, pero en cuántica, ¿no? Y dentro de esta subsección hay otra subsección que es la computación cuántica, ¿no? Entonces hay especializaciones dentro de la especialización, ¿no? Entonces, solo porque entiendes mecánica cuántica no significa que se oye entender computación cuántica, ¿no? Porque es un ambiente interdisciplinario, donde tienes que entender también algoritmos de, ¿cómo se dice? Computer Science y ese tipo de cosas. Y también te ocupas de entender cómo funcionan las computadoras normales. Porque mucha gente cree que, porque entiendes cómo funciona un circuito cuántico, ya entiendes cómo funciona todo. Y no, o sea, porque al final y al cabo lo que tienes que hacer es, como mencioné, es algo interdisciplinario, ¿no? Puedo hablar mucho sobre el tema, ¿no? Pero, sí, en mi maestría estudié formación cuántica y ahí me entré de computación cuántica, ¿no? Ya anteriormente había tenido como pequeñas pláticas y cosas por el estilo en la carrera, pero no me había interesado tanto. Yo estaba más emocionado por mecánica cuántica y entender cómo funciona todo eso en la teoría, por quantum systems. Y para mí, recuerdo que el punto de cambio fue el paper de Google de Quantum Supremacy, el primero, donde trabajaron con Random Sampling, Random Quantum Circuits Sampling. Recuerdo que ese paper salió a la mitad de mi maestría y mi profesor estaba muy emocionado y no entendía por qué. Y leí el paper y no lo entendí y quería entenderlo. Entonces, ahí entré, entré y descubrí que SkisKid, descubrí, eso fue hace, no recuerdo cuántos años, cuando salió el paper esta, ¿no? Descubrí que Google estaba trabajando, IBM estaba trabajando, descubrí que estaba Zanadu en Canadá, de repente que estaba tratando de competir contra los grandes. Y me di cuenta de que esta área tenía todo lo que me gustaba, no sé por qué, simplemente me pareció muy divertido. Y decidí dedicar un año a estudiar por mi cuenta algoritmos cuánticos, frameworks, todo esto. Así que te conocí a tío Alberto, también Catanino por ahí, y eventualmente conseguí un trabajo, ¿no? Sí. Perfecto. Muchas gracias, Víctor. ¿Sidarta? La misma pregunta. Bueno, creo que mis comentarios van a ser muy parecidos. Yo empecé más como física de altas energías y teoría de campo. Y fue, creo que la primera escuela de SkisKid fue en el 2020, ¿no? Y debido a la pandemia, pues fue online. Y ahí me escribí, y pues me gustó, o sea, me interesó bastante, porque justo en el curso, en un curso de maestría de mecánica cuántica, vimos como un pedacito, yo creo que una semana de computación cuántica, así por arriba, y dije, ah, bueno, se ve bastante interesante. Y bueno, con todo el material que había en línea, pues le seguí, le seguí, y he intentado hacer todos los años asistir a las escuelas, ya últimamente he estado un poco más desconectado, pero espero ya regresar otra vez ya cuando, pues me toque trabajar de nuevo, ¿no? Porque bueno, o sea, en mi historia, ¿no? Que primero empecé en esa parte más teórica, después, pues se me dio la oportunidad de trabajar y conocí el mundo laboral, y ahí me quedé un rato, dos años, pero también que aprendí muchas cosas, ¿no? De computación, digamos, normal y como el mundo empresarial, y creo que justamente la computación cuántica es algo que existe como entre las dos cosas, ¿no? Entre algo más teórico y académico, y una parte como que más, pues digamos, empresarial o industrial, ¿no? Porque, pues sí, o sea, tienes que saber exponer las ideas, presentarlas, venderlas, comunicar, hablar con las personas, ir a foros, mandar propuestas para pedir dinero. Entonces, creo que son muchas cosas que a lo mejor nunca, bueno, yo nunca había hecho ni idea, ¿no? Entonces, al final, enfrentarse a ellas, pues está interesante, ¿no? Y a mí personalmente creo que es un área muy rica, ¿no? O sea, donde hay muchas cosas que hacer, tanto la parte del hardware como del software, y creo que hay bastantes oportunidades, ¿no? Entonces, si les gusta, sigan como aprendiendo. Muchas gracias, Edarta. ¿Y Luis? Sí, bueno, mi historia de hacer pareció a las demás. Lo que pasó fue cuando yo estaba en los últimos años de mi estudio de pregrado, no sabía nada de computación cuántica, apenas sabía que era una área de estudio que existía. Yo primero empecé dedicándome a física de altas energías, y aprendiendo sobre física de altas energías, empezaron a salir muchos papers hablando de, o sea, cómo la computación cuántica puede ayudar a todo este tipo de cálculos de promodinámica cuántica, de teoría de campos, etc. Eso ya es una área bastante, mucho más desarrollada en estos momentos. Y cuando yo llegué a empezar ya mi doctorado, ahí, sabes, me salió la lección de que puedes ver un curso donde van a hablar un poquito de computación cuántica, pero al final. Y yo en ese momento estaba como que, ah, conchale, yo no sé si quiero hacer más altas energías o irme de este lado. Y en eso yo vi, recuerdo, yo vi un seminario de un profesor que vino de Stanford, que habló sobre qubits topológicos, que yo creo que eso todavía no se han descubierto en un experimento, pero hay mucha teoría al respecto. Y yo lo dije, o sea, como que todo la matemática del asunto y las aplicaciones posibles, como que todo el framework detrás de eso. Y dije, ah, esto, o sea, quiero aprender más de esto. Y tuve suerte que justo ahí había un profesor que se dedicaba a cosas de qubits topológicos. Y ahí, en eso, tuve que aprender un montón de teoría de números. Tuve que aprender sobre cosas de números privos, todo este tipo de algoritmos, anillos, unas cosas que se llaman aniones de Fibonacci, que tienen que ver con la serie de Fibonacci. Y en eso, en eso me quedé, y en eso terminé desarrollando mi tesis. Por los próximos cinco años. Pues eso, llegar al Frame Lab, mucho de lo que están haciendo aquí en el Frame Lab es de, ¿sabes? Esta idea de vamos a hacer computadoras cuánticas para apoyar toda la investigación necesaria de cosas de altas energías. Y por eso dijeron, o sea, queremos hablar, queremos a alguien que sepa, que pueda hablar de esto a gente que no está entrenada. O sea, que tú, parte de mi trabajo en este momento es ir a un colegio y decirles, mire, ustedes deberían estudiar física para después ser ingenieros en computación cuántica. A eso ya tiene sus complicaciones únicas. Muy interesante, la verdad. Siguiendo con eso, la siguiente pregunta es, ya sabemos que todos están en la industria, o ya están trabajando en un lugar, es, ¿cuántos años tuvieron que, desde ese interés, de la computación cuántica, hasta el trabajo, y qué recursos, actividades, eventos, participaron ustedes para decir, con todo eso, me ayudó a estar donde yo estoy? Que creo que es algo que nuestros asistentes han de estar muy interesados. Comenzando con Catalina. Yo, ahí te voy a cambiar la pregunta, porque la experiencia no empieza desde el momento donde te nació el interés por la cuántica. Traes un montón de atrás, ¿sí? O por lo menos ese es mi caso. Y seguramente será el caso de muchos que descubrieron la cuántica más adelante en sus vidas. Entonces, no es que todo lo que hice antes para la basura, ¿no? Todo eso sirve, todo eso es experiencia válida, que se complementa para el rol que uno quiere llegar a tener en el campo. En mi caso en particular, por ejemplo, yo llevaba ya no sé cuántos años armando eventos, charlas, ¿sí? Pues soy ingeniera, tengo maestría, etcétera. O sea, tengo experiencia previa, que no tenía nada que ver con cuántica, pero que en el momento cuando me di cuenta que existía la cuántica, la pude utilizar. Entonces, por ejemplo, busqué personas en un evento, digamos, parecido a este. Había alguien que me dijo, ah, oye, pero si tú estás y vení, vení, y te gusta el tema, mira, habla con tal persona. Y entonces yo fui y hablé con esas personas, ¿sí? Y tuve acceso entonces a más entrenamientos en el tema. Entonces, yo voy a decir, desde el momento en el que como que tuve ese primer interés hasta el momento en que en que conseguí un trabajo 100% en esto, fue por ahí de pronto un año y medio. Pero es que no, yo no conseguí el trabajo por ese año y medio. Obviamente en ese año y medio fui construyendo el portafolio, pero todo lo que venía de atrás, eso lo tienen que usar. Entonces, para todos los que están en esa llamada, por favor, no se les olvide que no es solamente ese año, dos, medio, lo que sea. Usen toda la experiencia que tienen de antes y apóyense para el cargo que quieran. Si quieren un cargo, bueno, en mi caso, en gestión de la comunidad, la experiencia en eventos, por ejemplo, era importante, ¿sí? O sea, a organizarlos, ¿sí? Entonces, eso se puede usar. Y esa es, pues, ya aquí, mi recomendación para los que estén tratando de pensar en sus carreras. Lo que he hecho, cómo se complementa o cómo impulsa mi, como que mi nueva visión de lo que quiero hacer. Para mí fue poco. Yo creo que un año, año y medio, no es mucho. Hasta que conseguí ya el trabajo en el que estoy ahorita. No sé si había otra parte de la pregunta, era más cuánto tiempo, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo y qué actividades apoyaron? Bueno, ahí está. Asistí a un montón de entrenamientos, asistí a eventos que me permitían conectar o hablar con personas que ya estuvieran en el campo. Y organizé cosas también, porque, bueno, también estuve en un proyecto de mentería, o sea, hice mis propios proyectos, estuve en un programa de mentoría y así. Lo que más van a mirar las empresas, no sé la academia, pero por lo menos las empresas, es qué experiencia previa tienes. Ese es como el mejor predictor de éxito en el trabajo. Entonces, si voy a buscar una persona que va a hacer X trabajo, ¿qué cosas ha hecho parecidas? Entonces, ustedes desarrollen esos proyectos de forma individual, porque muchas veces nos toca, o sea, lo hacemos al comienzo gratis, individual, porque nos gusta, porque tenemos una pasión por eso. Sí, eso fue para mí, esos proyectos que había hecho yo de manera individual, sin que nadie me dijera que los hiciera. Perfecto. Muchas gracias, Catalina. Y sí, me gustó más tu pregunta que la mía. Siguiendo, Víctor, le digo a la pregunta, más o menos, ¿qué actividades, cuánto tiempo, digamos, en que tú decidiste más bien formalizar esa carrera de computación? Y las actividades, como repito. Sí, sí, sí. Yo creo que en mi caso, como mencioné, fue que en México las maestrías son de dos años, ¿no? Pero también pasó la pandemia, entonces fue de tres años. Entonces, yo cuando decidí que quería trabajar en la industria, fue como la mitad de la pandemia. Digo, la mitad de la maestría, que la pandemia está por ahí todavía. Entonces, como dos años, yo creo. Pero en mi caso, yo creo que fue algo... Porque lo que dice Catalina es verdad. O sea, en la industria lo que piden es experiencia, que es algo... Creo que ocurre en todas partes, ¿no? Pero no solo experiencia en cuántica, sino experiencia en industria, ¿no? O sea, como en software development, en machine learning, etcétera, que demuestres que puedes hacer código de una forma industrial, ¿no? De una forma profesional. Y yo, mi perfil, yo no había tenido un trabajo relacionado en mi carrera, ¿no? O sea, había tenido trabajos de otras cosas, ¿no? De trabajar en 7-11, algo así. Entonces, cuando decidí que quería entrar a la computación cuántica, pues me enfrenté a esto de que no tenía experiencia profesional haciendo código, algo por el estilo, ¿no? Y no tenía un doctorado, ¿no? Que muchas veces contratan gente que tiene doctorado pero no tiene experiencia industrial, ¿no? Pero tiene un doctorado en computación cuántica, en machine learning, etcétera. Entonces, como que, bueno, buscan un perfil parecido, ¿no? Entonces, en mi caso, pues, dado que no tiene esa experiencia, entonces hice lo que mencionó Catalina, ¿no? Y fui a todos los cacatonas que existían en todas partes. También entré a todas las conferencias que existían de computación cuántica. y trabajé en muchos proyectos. Algunos salió nada, pero siempre aprendí algo y conocí gente. Y creo que esto es muy importante, conocer gente que tenga tus propios intereses, ¿no? Y ir manteniendo conexiones. No solo para encontrar trabajo, sino que también encuentras amigos, ¿no? De esa forma. Porque tienen sus propios intereses, ¿no? Entonces, sí, fue cacatones, conferencias, más cacatones. Los cacatones me encantan porque ahí es donde de verdad aprendes, yo creo. Porque nos pones en práctica tus conocimientos, ¿no? Y a veces ganas. Y a veces ganar algo es muy bueno en un CV y llamar la atención, ¿no? Puedes decir, bueno, van esto y aquí está mi proyecto, ¿no? Entonces fui haciendo eso y no otra vez, y no otra vez, y más conferencias y aplicando a distintos lugares. Fui rechazado muchas veces, demasiadas veces. Llegué a entrevistas, fui rechazado de entrevistas, pero de cada una aprendí algo nuevo. Y yo creo que mi consejo es paciencia y si de verdad les gusta, participen en todo lo que puedan. Muchas gracias, Víctor. Solo una aclaración. Nosotros no les dijimos que dijeran lo de los cacatones, que casualmente van a iniciarse el día de hoy, ¿eh? No fue planeado. Este, Siddhartha. También Penny le interesa un cacatón que recomiendo. Bueno, creo que uno de los problemas conmigo es que a mí me gustan muchas cosas, ¿no? Digamos, estoy trabajando en un área y veo poquito de otra y se me hace interesante y me clavo mucho y sigo como leyendo, leyendo, leyendo. En ese caso fue como la computación cuántica. Entonces hubo un tiempo en donde yo estaba muy dedicado y haciendo muchos proyectos y apliqué como a muchas internships y así que había, como de IBM y siempre llegaba como a la entrevista y no más, ¿no? Entonces eso como que me desanimó un poco y, pero pues yo seguía pues en mi formación, ¿no? También como, pues en mi trabajo, ¿no? Como científico de datos o desarrollador de Python. Y luego ocurrió como el milagro, ¿no? De que buscaban a una persona que supiera usar Docker, ¿no? Docker es, pues digamos, un framework que te permite colocar aplicaciones, ¿no? En producción, en tiempo real, ¿no? Y justamente en uno de mis trabajos yo había desarrollado una API donde teníamos que montarla en servidor usando Docker, ¿no? Entonces, pues creo que la cosa es, pues, nunca parar, ¿no? De aprender cosas nuevas. Por ejemplo, buscaban a alguien que supiera Docker y que supiera de TensorFlow Networks, ¿no? Entonces, y es otra cosa que por ejemplo, TensorFlow Networks yo la aprendí por mi cuenta, ¿no? O sea, bien me llegó un correo de que iban a dar un curso, no sé qué, por parte de la universidad. Dije, ah, eso se ve muy interesante y yo solito, pues me leí dos, tres artículos, bueno, libros y el curso y así aprendí yo solito, ¿no? Entonces, como que se dieron muchas cosas que al final fui haciendo de diferentes lados y se fue como conectando muy fácil, ¿no? Entonces, pues la cosa es pues nunca parar y siempre como que lo que te gusta seguirle ahí escarbando porque pues al final de una u otra forma te va a ser útil, ¿no? O sea, por ejemplo, también a un amigo, ¿no? Que estaba haciendo su tesis en... Pues era... Es como ecuaciones diferenciales, ¿no? Pero la idea es resolver una ecuación diferencial utilizando una red neuronal. Entonces, pues yo le ayudé, o sea, leímos la documentación juntos, lo hicimos, pensamos cómo y la idea no es... Y pasarlo como a la versión cuántica no es muy difícil porque solo hay como que reemplazar muchas partes clásicas por cosas cuánticas y justo como que en la entrevista, ¿no? del trabajo me preguntaron cómo la haría yo, ¿no? En una computadora cuántica y pues ya yo desafortunadamente ya tenía experiencia haciendo esas cosas. Pues bueno, creo que resumiendo como moraleja no es... Pues sí, o sea, a lo mejor como que podrán podrán aplicar y les van a decir que no o que ahorita no, pero pues si ustedes siguen como aprendiendo lo que les gusta y haciendo las cosas, pues va a llegar un momento en que les va a tocar que se abre uno una posición donde todo lo que han hecho pues les va a ayudar, ¿no? O sea, se va a reflejar que sí saben. Muchas gracias, Edarta. De hecho, esa es parte de la siguiente pregunta que iba a hacer, entonces, es spoiler. Este, Luis. Sí. Bueno, mi parte fue como yo tuve la suerte de tener un doctorado, mucho de lo que me ayudó en ese tiempo fue una cosa que si tiene una oportunidad es ir a conferencias así no estés planeando presentar algo, o sea, es como que siempre ir ahí tú capaz conozcas a una persona, veas un panel, veas una charla, porque, por ejemplo, mucha gente de industria va a estas conferencias, si te interesa, si te interesa la academia, muchísima gente de la academia y tú puedes empezar como que a ver, ok, o sea, a mí me queda un año antes de graduarme y yo quiero seguir en esto, pero vamos a ver todas las charlas que hay sobre este tema y tú puedes ver como que todas las opciones tanto de industria como que de academia. Por, por mi parte fue, fue algo medio inesperado donde terminé en mi carrera porque lo que pasó fue que yo, yo me gradué a principios del 2020 y o sea, justo cuando todo, toda la pandemia explotó. Entonces, yo tenía, había aplicado un montón de trabajos, entrevistas y cuando empezó la pandemia todo eso cerró, o sea, lo sentíba mucho, ya no estamos contratando a nadie por todo este problema del COVID y estaba, ok, ¿qué hago? ¿sabes? ¿qué hago ahora? Estoy graduándome y el universitario me dijo, o sea, ya no te pagamos, aquí está tu título, ve qué haces y así como que, chamo, ¿ahora qué? y en ese tiempo lo que logré conseguir, ¿sabes? buscando algo desesperado en ese momento fue una posición de profesor, profesor de medio tiempo, porque yo de hecho, desde incluso antes de aprender de mecánica cuántica, mucho menos computación cuántica, siempre había interesado de esas, hacer cosas de educación, yo trabajé en un museo interactivo con Manuel Morgado, de hecho, en Venezuela, probamos juntos un tiempo y yo siempre traté de hacer cosas de saber esta escuela, hablarles de física a estos niños, por ejemplo, o una otra cosa que hice que es bastante divertido, fui juez de una feria de ciencias, eso es bastante chévere, pero yo nunca tuve en mi mente la edad a esto mayor en la carrera, lo hice porque, bueno, tengo el tiempo y quiero hallar a esta gente con esta cosa que yo ya sé, y de eso me ayudó a tener ese trabajo que nada que ver con computación cuántica, pero mientras tanto estuve en eso año y medio y en ese momento un amigo me manda, mira, abrieron esta posición en el Fermilab de alguien que tenga experiencia en educación más en computación cuántica y, o sea, eso fue el momento de suerte de decir, me gané la lotería, ya, esto es perfecto, aplico esto en ese instante y, ¿sabes? Fueron todo ese proceso de entrevista, de hablar con un montón de gente y, de hecho, una cosa que tuve que hacer para una de las entrevistas fue, explícanos computación cuántica como si fuésemos estudiantes de séptimo grado. Tienes 20 minutos ahí en el medio de la entrevista. Fue como que estamos dos minutos para preparar si tienes notas, tu charla empieza en dos minutos y dura 20. Bueno, supongo que lo hice bien porque me contrataron, pero también es mucho eso de que tú nunca sabes qué cosa que hagas por diversión o por cosa extracurricular te va a terminar ayudando. Eso, eso es muy padre. Y es también eso porque tú nunca sabes que, bueno, capaz vayas a este evento porque te interesa el tema pero no tiene que ver con tus estudios, pero o sea, cinco años después cuando tú vas a una entrevista te dices, ah, sabes, yo hace cinco años fui a un curso sobre Machine Learning a pesar de que yo hice es algo que no tiene aquel con Machine Learning y es como que todas esas cosas y siempre se ve en el CV e incluso cosas que a primera te puedan parecer como que no aplican los otros inútiles a veces, pues, muchas veces podemos decir una forma de decir, esto es útil para esto. Algo que capaz ayudaste a organizar eventos que no eran de ciencia, eran de otra cosa. Pero aquí dices, yo tengo experiencia organizando eventos. O sea, no tienen que ser eventos científicos porque eso es una cosa muy general y más cosas asestibles. si tienen chance, como creo que dijeron los otros, ir a conferencias y ir a jacatones, todo eso siempre ayuda. Así no ganes y, o sea, fuiste lo intentaste y eso siempre, sabes, más y más experiencia, eso es lo que siempre ayuda. Y, sabes, como que grano por grano, sabes, como que capaz ir a un solo jacatón te dices, no aprendí mucho. Pero cuando vas a cinco, a diez, o sea, varios años después tú dices, no, yo ya sé todas estas cosas. Águela, se está aprendiendo paso a paso. Muy buena respuesta, Luis. Es decir, es muy importante. Creo que en conclusión de todos los presentes es lo mismo de hacer de todo, que al final va a haber un camino que nos va a guiar de todos esos conocimientos. Y no solamente un área de física, programación, sino generar eventos, educación, hacer este tipo de eventos como se está realizando este también puede ayudarles a la gente. Y aquí otra pregunta que creo que no se les pregunta mucho es, ¿qué les preguntaron en su entrevista? ¿Cómo se sintieron? ¿Qué fue lo que dijeron? Aquí soy yo, no en las otras. Pero como puedo, como comentó Siddhartha, ¿no? Hay unos casos de que te realizas en el lugar, pero donde están ahorita conectó con ustedes, no porque hubiera sido la única, sino que puede que se juntó todos sus conocimientos en eso. Entonces me gustaría saber esa experiencia de ustedes a su misma voz, comenzando con Catalina. Sí. Yo dame un segundo de toda la pregunta anterior a la conclusión que diste de lo anterior. Hacer de todo, yo diría, no es la solución. La solución es hacer lo que te gusta. No importa que lo que te gusta, creas que no va a ser útil. Es hacer lo que te gusta. Puede ser una sola cosa. ¿Te gusta mucho una cosa? Hazla. Dedícale tiempo, esfuerzo, etcétera. No se trata, si no te gusta el tema de organizar eventos, pues no lo tienes que hacer. O sea, eso es solamente si te gusta. Ahora, en el tema de la entrevista, pues, en mi caso, yo apliqué, salió la vacante, yo estaba, en ese momento, estaba mirando vacantes en varias empresas y entonces vi que salió la vacante en Sanadu, o bueno, que estaba ahí, en la página, y apliqué. El proceso me pareció bastante rápido y en general lo que buscan en esa primera entrevista es conocerte. Las empresas, digamos que para que puedan crecer y para que puedan funcionar a largo plazo, tienen que tener un muy buen equipo. Eso es lo más valioso que tienen las empresas. No son los computadores cuánticos en sí, son las personas. Entonces, ellos tienen que preocuparse porque la gente pueda trabajar bien junta, en equipo, etcétera, que si haya un buen fit con la empresa. Entonces, esa primera entrevista casi siempre va a ser de, si esta persona encaja en la empresa y cada empresa es diferente. Si a ustedes no les va bien, no se sientan mal. Usted no era destinado para ustedes en ese momento, ¿cierto? Ya más adelante hay entrevistas un poco más, podemos decir, avanzadas o técnicas donde quieren mirar algún nivel. Por ejemplo, Luis dijo lo de la presentación de Preséntalo Ya. En Sanadu, donde estoy usualmente no queremos escoger la gente de sorpresa, realmente tienen un tiempo para preparar un asesment técnico y dependiendo del resultado de esa prueba técnica, que depende del rol, que es única y las ideas que mida cómo te va a ir en el rol y dependiendo de eso puede que haya otra entrevista, un panel, bueno, así. Depende de cada rol específicamente. en mi caso, de hecho, el primer trabajo, bueno, yo apliqué a varias cosas de las que muchas ni me respondieron en otras empresas. En Sanadu apliqué un trabajo y me rechazaron. Y luego, al mes o dos meses me dijeron abrimos otro cargo, creemos que eres la persona correcta para este cargo. Entonces, pilas, porque, no porque las hayan rechazado significa que ustedes no funcionan, simplemente de pronto era el cargo equivocado o era el momento equivocado. Entonces, en mi caso, pues, me mostraron, hay otro cargo y este era, este era el cargo correcto para mí y, bueno, también, proceso, entrevista, etcétera y que, así que no se desanimen porque haya uno o mil rechazos porque, y tengan, mantengan una buena relación como, tienen que tener buen feeling con la persona que las está haciendo en la entrevista porque nunca saben si de pronto los van a llamar mañana para otro trabajo. Muy buena experiencia. Muchas gracias, Catalina. Víctor. En mi caso, bueno, tal vez algo similar supongo a lo de Catalina, pero también me gustaría agregar que justamente una, una, en el momento que tuve la entrevista técnica, de todos los jacatonas que había participado, gané uno, y justamente trabajé con Quantum Anilers, con D-Way, y justamente trabajé con algo nuevo de D-Way, ¿no? Y da la casualidad que en ese momento estaba buscando a alguien que tuviera experiencia con eso, ¿no? entonces saqué de mi carta como, ah, mira, nada más, tengo, justamente participé en este evento, iba en este concurso y trabajé justamente en este grupo, ¿no? y da la casualidad de que se juntaron las estrellas, ¿no? Y ya se buscaban y al mismo tiempo este, yo ya había trabajado con, había hecho como otras cosas por mi cuenta que, de Quantum Machine Learning y están buscando algo similar a eso, ¿no? Entonces, como que no tenía mucha experiencia en ese momento, pero tenía como un poco de todo, entonces, y justamente eso también es importante tener un fit en la empresa y todo eso, ¿no? Como que, el, no sé cómo llamarlo, el feeling, ¿no? Es algo más emocional, como, no sé, si, si, si creen que puede trabajar juntos en un equipo y todo eso, ¿no? Porque al fin y al cabo, este, la dinámica en una empresa, sobre todo en una startup, que en computación cuántica casi todos son startups, es muy dinámica la situación, ¿no? Nunca vas a estar solo, nunca vas a tener un proyecto tú solo, siempre va a haber mucha gente a tu alrededor, entonces, siempre tienes que tener una, una, estar abierto, no a otras opiniones y saber trabajar con distinta gente, de distintas culturas, sobre todo, ¿no? Entonces, yo creo que, como mencionó Katarina, Como la primera parte sobre eso y luego la segunda técnica, ya depende de cada cosa, ¿no? De cada puesto y todo esto. En mi caso, como mencioné, fue que gracias al jacatón este y que ya había hecho por mi cuenta como otros proyectos de Quantum Machine Learning, ¿no? Entonces, sí. Muchas gracias, Víctor. ¿Sidarta? Me repara, esa es la pregunta, es que creo que ya te la respondí, pero. Sí, se puede decir, más bien, es cómo te sentiste, qué fue lo que viviste al momento de conseguir tu trabajo. Ah, ya. Bueno, a mí se me hizo muy chistoso porque yo lo conocía mucho de la empresa y me mandó un mensaje por LinkedIn y me dijo, no, oye, acabamos de recibir como dinero, mucho dinero y abrimos varios puestos, ¿no? O sea, te gustaría como entrar y dije, sí, o sea, estoy muy interesado, entonces yo me metí a su página, vi los puestos y bueno, o sea, a lo mejor pues uno siente como que no encaja como en toda la descripción, ¿no? De los puestos que ponen, pero dices, bueno, o sea, tengo la mitad o tres cuartas partes y de todas formas pues yo creo que puedo hacer un buen match, ¿no? Entonces apliqué y me hicieron llenar como unos textos y un examen de física, o sea, era física y programación, El examen y no sé, como que ya tenía rato en que no hacía entrevistas y creo que me puse un poco nervioso, así. Entonces, haciendo el examen ya en la última pregunta no me dio tiempo de acabar, me faltaron como, no sé, 15 minutos para terminar de hacer el código y dije, ahí está, o sea, dije, ya lo tenía, pero no lo acabé. Entonces dije, bueno, no pierdo nada, ¿no? Lo terminé y le dije, oye, ¿sabes qué? Perdón, o sea, estaba muy nervioso, pero aquí te mando ya el código correcto, ¿no? y me contestó como muy bueno y me contestó como muy bueno, ah, bueno, ok, muchas gracias por terminarlo, lo vamos a pensar, no sé qué. Y después de eso, como que ya unos días después me dice, ah, bueno, o sea, sí nos gustó como el examen que hiciste y me pasaron ya a la siguiente entrevista, ¿no? Entonces, bueno, como Maraleca, yo creo que no es, o sea, no está bien, ¿no? Porque, pues el examen está diseñado para justo eso, ¿no? Comprobar tus conocimientos en una ventana de tiempo, pero si ustedes como que saben que realmente saben, ¿no? Y que solo a lo mejor, pues no les tocaron como las preguntas que ustedes dominan, pero creen que realmente tienen conocimiento, pues de alguna u otra forma intenten exponerlo, ¿no? Entonces, como bueno, o sea, a lo mejor no sé esta partecita que me estás preguntando, pero pues sé todo esto otro, ¿no? Y entonces ya lo que me falta eso lo puedo aprender porque ya tengo mucha otra formación, ¿no? Entonces, sí, bueno, yo creo que estaba un poco nervioso porque para mí era como, no sé, en real, como que me había contactado así y que el proceso fue muy fluido porque todos los otros procesos que había hecho de contrataciones son muy pesados. Bueno, es que en general hay que estar como que preparados también en que, pues mandes tú tu currículum y puede pasar días o semanas, incluso meses, hasta que te respondan y a veces ni si responden, si sí o si no, o sea, que es como bastante estresante, pero bueno, a todo eso hay que, pues saber enfrentarse, ¿no? a las cosas y pues no desanimarse, ¿no? Porque sí, en general los procesos pues son bastante largos. Muchas gracias, Agartha. Este punto de vista también es importante. No, la mejor, este, tu mejor momento no necesariamente significa que sea tan malo, ¿no? El peor momento también te puede dar buenos resultados. Este, Luis, igual que una pregunta. Sí, pero sobre la entrevista al trabajo que tengo en este momento, bueno, primero creo que como todo el mundo nervioso al empezar, pero una cosa que hicieron es que fueron, fueron dos entrevistas. De hecho, la primera entrevista preguntaron, no preguntaron mucho sobre mi experiencia o conocimiento, sino fue más preguntas de, del estilo de, ¿cómo haces tú para trabajar en equipo? o ¿qué haces tú si estás trabajando en un equipo y pasan estas cosas? o ¿cómo resuelves este tipo de problemas? Y eso, yo creo que muchas, o si no todas, las empresas hacen eso, que yo creo que el término que utilizan es como que ¿cuál es la cultura de la empresa? Es para decir, o sea, tú puedes tener todos los conocimientos y herramientas, pero si no te llevas bien o no puedes trabajar en equipo con toda la otra gente del departamento o de la empresa de la laboratoria, etcétera, o sea, no te van a contratar. Es común que te hagan esas preguntas y sabes, tú también hacerles preguntas a ellos, porque tú puedes querer saber hacer preguntas de cómo es la empresa y eso es algo que ellos ven mucho. Es como que siempre ir con una lista, obviamente buscar información de la empresa lo más que pueda ante la entrevista y algo que yo siempre me he hecho y que siempre todo el mundo dicen que lo hagan es tengan una lista de preguntas hechas sobre la empresa, tanto sobre la empresa como sobre tu posición de que, ¿sabes? La descripción de trabajo decía todas estas cosas, pero yo quiero saber más, ¿sabes? Como, ¿qué pasa bajo, bueno, bajo estas condiciones? O incluso, ¿sabes? Pregúntale sobre vacaciones porque eso es importante, eso nunca lo es en atrás. Es que nos gusta mucho y todo, pero siempre es necesario el tiempo libre. Esa fue la primera charla y ya en la segunda charla fue más de, ok, ahora háblanos con mucho más detalle de, ¿sabes? ¿Cuáles son tus conocimientos? Y yo, como este en el Fermilab, me pusieron en la entrevista a uno, la directora de la división de computación cuántica en el Fermilab y ella me empezó haciendo preguntas de que, ok, ¿qué cosas sabes de cuántica? O sea, ¿con qué tipo de cubos estás familiarizado? ¿Con qué tipo de algoritmos estás familiarizado? Y justo después fue con la directora del departamento de educación de que, aquí sé que tú fuiste profesor, ¿cómo dabas tus clases? ¿Qué clases enseñaste? ¿Qué tipo de estudiantes tenías? Y ahí se me fueron y se me fueron como cuatro horas en esa entrevista bien larga porque era muchísima gente y yo sé que hay empresas que la entrevista es, ves una sola persona y ya, pero hay otras como aquí que eran, ¿sabes? Una fila, hablas con esta persona media hora, hablas con esta persona media hora, un break de diez minutos, ahora hablas con esta persona media hora y así van. Bueno, en el fondo, ¿sabes? es como que lo que dicen los otros, es como que tú tienes también que estar pendiente de decir, si esta persona se ve alguien con quien puedo trabajar en proyectos muy grandes sin mayor problema, o sea, esta persona se ve que ayuda, que entiende, que sabe trabajar en equipo, y no tener miedo de tú tener tus preguntas y otra cosa es que van a haber preguntas, esto me ha pasado en toda la entrevista que yo he tenido, que te lanzan una pregunta y tú te quedas echamos no sé, que sabes, como que no tengas miedo de decir yo no sé, pero siempre tengo que se me ocurren estas ideas de cómo te puedas responder esa pregunta. ¿Qué pasa? La idea está del lado opuesto de la respuesta usual, pero es como que les hace saber a ellos él sabe pensar en los problemas, tú sabes pensar sobre cómo resolver el problema y es como decir, si tú no sabes esta cosita, la empresa te va a entrenar, eso siempre lo hacen, es muy raro que ellos esperen que tú puedas responder absolutamente todo, es más, una cosa de saber a esta persona sabe cómo enfrentarse a un problema que no se ha encontrado antes, entonces la persona tiene como que esa habilidad y la podemos entrenar para que aprenda las cosas que queremos que aprendan, porque eso siempre va a ser en decir, bueno, en esta empresa utilizamos específicamente este lenguaje, utilizamos específicamente estos paquetes o específicamente este framework y todo eso te lo van a decir, ellos no esperan que tú ya llegues aprendido en todas esas cosas, pero que tú ya tengas conocimientos para aprenderlo rápido y empezar en tu posición. muchas gracias es muy interesante saber que todos tuvieron como su momento de película, o sea, todos fuimos humanos, errores, pero sobresalieron y obtuvieron el trabajo, entonces no es tanto una limitante, digamos, de conocimiento de quién es el más experto o cuántos premios has ganado o cuántos papers o cuántos jacatones has ganado, participar y demás, ¿no? Como bien lo mencionó Catalina, Luis, Siddhartha y Víctor es qué es lo que te apasiona, qué es lo que te gusta, demostrarlo y reconocer cuando no sepas, pero, como bien lo dice Luis, la capacidad de decir pero puedo mejorar esto, puedo hacer esto, propongo algo. Creo que esa mentalidad la tenemos un poco cerrados los físico-matemáticos en su momento porque queremos resolver el problema porque está el problema, ¿no? Y cuando no hay una respuesta nos acomplejamos en cierto punto, ¿no? Yo creo que la experiencia como lo menciona Luis es algo muy importante y yo considero que es un gran tip. Muy bueno Luis. Y ahora otra pregunta que creo que todo les ha de interesar es, ¿ya están en la academia? ¿Tuvieron su perfil? ¿Sufrieron lo que tuvieron que sufrir en conseguir el trabajo? ¿Qué es lo que tanto hacen ahora en su trabajo comparado al miedo que nos daba de que deben de tomar un posgrado que lo de la carrera que desvelarse 20 horas todo ese tipo de cosas? ¿Catalina? Bueno, pues supongo que depende de cada trabajo pero en general estudiar es más difícil o sea los que están haciendo pregrado, maestría, doctorado usualmente eso es más difícil porque en los estudios no vas a tener noches fin de semana sí apenas vacaciones nomás entonces en el trabajo para mí esa es la ventaja que uno sale del trabajo y se puede desconectar hay retos importantes hay momentos donde vas a tener o sea hay momentos donde vas a tener que dar más y creo que eso se valora no es el número de horas que trabajes sino como el esfuerzo que le pongas a las cosas las ganas que le pongas a las cosas que si que si alguien de otro equipo necesita tu ayuda y que tú le puedes ayudar te ofrezcas si tiene sentido manteniendo digamos tu capacidad de responder por tu propio trabajo por ejemplo no todos los trabajos son iguales algunos si serán por horas pero digamos que la experiencia que tengo yo lo que más valoran es que tú propongas hagas y cumplas con lo que dijiste que ibas a hacer eso tú lo haces tú tienes que manejar tu tiempo y ya con la experiencia eso lo vas a poder hacer y de esta manera pues ya vas a tener fin de semana libre ya es mucho digamos que de mi experiencia es mucho más fácil que estando en la universidad cuando de verdad que no había fin de semana porque siempre te tocaba estar haciendo proyectos y cosas entonces sí hay muchas cosas que aprender y es diferente y otras hay cosas nuevas que tienen que aprender como como proponer proyectos porque es que en la universidad los profesores les dicen a ustedes qué proyecto hacer pero en la en la empresa seguramente ustedes van a llegar a decir creo que deberíamos hacer esto y eso es algo que es dificilísimo es como aplicar a fondos en una universidad ¿cierto? quiero hacer un proyecto denme fondos en el trabajo es denme el tiempo denme gente etcétera eso es un aprendizaje súper importante pero cuando ustedes hacen el trabajo bien y pues las personas empiezan a confiar en el criterio de ustedes y les dan la libertad de bueno eso depende de cada trabajo pero pero esto es algo que se valora que ustedes sean propositivos y que le metan ganas a lo que hacen pero en términos de horario es es mucho más fácil digamos que las dificultades son otras las dificultades son son muy diferentes en mi experiencia muchas gracias Catalina y muy buenas respuestas las de tiempo libre aquí todos desvelados ¿verdad? Víctor bueno yo creo no sé porque hay hay puestos de investigación en compañías también entonces depende yo creo de varios factores pero definitivamente creo que el ambiente en la industria es mejor que en la academia generalmente no 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 a veces en la universidad tal vez a veces tiene mejor ambiente y todo eso pero a veces yo creo que en la academia puse algo tóxica ¿no? sobre todo en física y en investigación en investigación de física ¿no? que yo tengo un poco más de experiencia no sé en otras áreas y en la industria la gente es un poco más amigable y lo que hablaba ¿no? interdisciplinario ¿no? entonces hay como este hay una mezcla de diferentes perfiles de diferentes culturas que también ocurre tal vez en la academia pero en la academia como que trabajas más solo y aquí es como un trabajo más de equipo porque la empresa pues ocupa diversidad y este tipo de cosas ¿no? entonces yo creo que el ambiente puede llegar a ser más relajado aunque puede llegar a ser estresante también ¿no? entonces yo creo que el nivel pero también te pagan más entonces es la verdad entonces en el doctorado no te pagan tanto nada por el estilo y la maestría mucho menos entonces tienes el estrés y no tienes el dinero y en el trabajo tienes el estrés pero tienes dinero ¿no? entonces puedes como tener una vida un poco más relajada gracias a eso ¿no? porque la verdad ¿no? o sea el dinero al fin y al cabo es muy importante ¿no? es para tener todo lo que quieras ya arreglado ¿no? ya sea como en la vida personal o familiar y todo esto ¿no? porque la clásica bueno cuando estás en México yo tenía muchos problemas de dinero ¿no? o sea voy a trabajar las noches y todo esto para la maestría para la universidad y siento que los salarios en México son muy malos ¿no? en comparación si sales a Canadá a Estados Unidos a Europa ¿no? entonces este y creo que la computación cuántica está abriendo muchos puestos en todos los lugares ¿no? entonces hay muchas oportunidades ahí ¿no? y sí no sé si tal vez hablemos aquí está muy bien está muy bien todos honestos ¿verdad? ¿sidarte? sí bueno yo creo que en mi caso algo como que en la industria digo perdón en la academia no me cuadraba mucho era siempre tener un poquito la incertidumbre de cuando iba a poder estabilizarme en mi vida ¿no? porque pues haces una maestría después un doctorado y luego te la juegas con uno o dos postdocs y y creo que para entrar en la academia hay que tener un poquito de suerte en el sentido que que tienes que caer como con un asesor que tenga muchos contactos y tener la suerte que te den un problema que tú logres resolver en ese tiempo y entonces pues publicas y y entonces como que vas cayendo como en muchas cajitas más o menos de suerte y también tener la suerte que justo ¿no? o sea a los pocos años de acabar tu doctorado o postdoctorado eh se abran plazas ¿no? es otra cosa que que pues hay gente buenísima ¿no? que salen doctorados pero pues infelizmente no hay plaza para todos en este en las universidades ¿no? o en los centros de investigación ¿no? entonces creo que a mí me estresaba mucho esa parte de de no sabía si yo estaba justamente en esos tiempos ¿no? eh pero bueno o sea eso muy mi punto de vista eh y por otra parte también ¿no? como mencionaban pues a mí el dinero también o sea yo ya no quería pues depender de mis papás ¿no? dije que ya estoy grande mis papás están grandes también ¿no? no tengo más como que por qué pedirles dinero eh y entonces pues empecé a trabajar ¿no? y eso como bueno a mí personalmente me dio más tranquilidad ¿no? como que puedes definir un camino un poquito más marcado y y poder ir creciendo ¿no? o sea a lo mejor pues sí o sea la academia también tiene muchas ventajas en el sentido que cuando ya realmente llegas o sea alcanzas un nivel de profesor y estás contratado pues tienes este más libertad como un poquito más de vacaciones a lo mejor puedes pedir años sabáticos etcétera pero pues eso no se quita también este que es mucho estrés ¿no? o sea para quien vaya entrando como profesor es muy estresante pues este tener que pues o pedir recursos o sea como en Estados Unidos o en México pues cumplir todas las cosas del con la cita a tiempo y esas cosas creo que resulta ser muy estresante ¿no? entonces bueno depende yo creo que tu situación y cómo quieres manejar tu vida ¿no? entonces bueno esa fue mi experiencia muchas gracias Edarta Luis bueno también para apoyar el mundo que se ha sido harto sobre la academia porque sobre todo aquí en Estados Unidos mucho que pasa es que se gradúan 20 físicos con un doctorado de cada universidad entonces después de los profesores solo habrán no creo que lleguen a 100 al mismo tiempo en todo el país entonces sabes como que tienes que graduarte tener un postdoc probablemente tener otro y yo conocí un postdoc que él me está yo lo conocí y fue hablando con él que él me convenció de mira yo no me estoy en academia estoy en mi quinto postdoc y todavía no consigo nada porque sabes él estaba saltando de dos años en dos años de un lado para otro y dije ok yo no quiero hacer esto sabes y también es algo de eso es estabilidad de dinero porque a un doctorado no le pagan mucho que digamos y o sea después de seis años del doctorado yo ya estaba diciendo ok sabes yo quiero algo más más estable para estar más tranquilo y eso que también ayuda mucho en la industria y bueno porque trabajando en el Fermilab porque técnicamente trabajar el Fermilab es trabajar para el gobierno porque es el departamento de energía de Estados Unidos entonces eso ayuda mucho en que sabes cuando llegan las cinco de la tarde ya estás ya estás fuera y ellos te dicen nosotros te pagamos por cuarenta horas a la semana y fuera de esas cuarenta horas tú puedes hacer lo que tú quieras o sea yo creo que en los casi dos años que llevo aquí solo ha sucedido una vez que tuvimos que trabajar más de cuarenta horas a la semana porque había un deadline bastante estricto para un evento que estamos organizando y llegó eso jamás hubiese pasado una sola vez al año en la universidad porque eso era una vez a la semana que tenía que quedarte un día un día rando hasta en la sala de estudiantes hasta quien sabe qué hora cuántas veces yo no me acuerdo cuántas veces me quedé durmiendo en esa sala de estudiantes quizás eso no va a pasar en el trabajo te permite estar como que mucho más balanceado es la palabra que ellos usan es balanceado entre este es mi trabajo por el que me pagan y esto es como que mi vida personal o sea que hago yo con mi tiempo libre que quiero hacer mi hobby quiero hacer otras cosas y una cosa es que en la academia es muy difícil alcanzar eso incluso hay postdocs que saben que ellos están en el laboratorio qué sé yo 50 si no 60 horas a la semana tienes mucho y como me dijo Víctor que el dinero es importante y más cuando llegas a cierta edad o sea si estás al inicio de tus 20 tú dices bueno no estoy bien con un salario bajo de estudiando trabajando en un 7-11 una cosa así o sea cuando llegas a tus 35 años ya tú dices ok ya no puedo o sea yo no quiero seguir haciendo esto quiero algo que me permita estar relajado como dicen saben muy buena respuesta Luis pero saben que algo más interesante en todas las sesiones anteriores me preguntaban por un código esa es la primera sesión que he visto que nunca me preguntan por el código los asistentes están tan interesados que les olvido pedirme el código si se me olvidó mandarlo ahora sí siguiendo con eso hay una pregunta que creo que que es este algo interesante de ustedes es ustedes tienen un posgrado ¿no? ¿creen que con ese posgrado fue necesario para tener estas habilidades o con una licenciatura es suficiente o el posgrado fue una ayuda para hacer esos proyectos que paralelamente los hacían con gusto y fue como una ventaja es decir un posgrado no es la escuela no es universidad es especializarse tanto en un trabajo y en temas que ustedes como dice Catalina que les gusta hacer y lo hacen con gusto les entrego como última pregunta Catalina aquí nuevamente con las respuestas filosóficas nada les garantiza que lo que ustedes estudiaron en su posgrado va a ser parte del mundo de 10 años en adelante lo que ustedes están estudiando hoy en la universidad no tienen ninguna certeza de que eso va a servir para algo en 10 años ¿qué tal que ustedes estuvieron en la época de las máquinas de escribir? todos esos años de gente tratando de ser el más rápido manejero de escribir pues no entonces ustedes no pueden estudiar algo porque porque creen que eso les va al trabajo nuevamente porque les gusta y esos estudios que hacen más adelante que sea en el pregrado en la maestría en el doctorado los tienen que hacer porque digamos que les da esas habilidades digamos matemáticas que les van a permitir hacer hacer cosas y ese proceso les gusta entonces es importante hacer estudios porque es que eso te da una forma de pensar y unas habilidades que te que te abren el mundo y que te hacen quien eres en parte en mi yo personalmente soy soy lo que hago lo que sé y como como actúo con la gente alrededor mí entonces si a mí me quitan las matemáticas quién soy yo entonces esos estudios que hacen ustedes más adelante les permiten y a sus empleadores y esto es importante el empleador va a mirar qué estudios tienen ustedes porque eso le demuestra que ustedes saben buenas matemáticas les demuestra que tienen habilidades de investigación especialmente si quieren aplicar para un trabajo de investigación tienen que tener experiencia investigación ustedes no pueden decir que saben hacer investigación si nunca han hecho investigación en un contexto pues si como académico industrial etcétera esas son habilidades que se acogen casi siempre en la academia si ustedes quieren por ejemplo en hardware cómo van a hacer cómo van a tener experiencia en voy a decir no sé fabricación de circuitos en su casa va a ser difícil entonces esos pregrados y posgrados que hagan les van a servir para el trabajo de hoy no sabemos quién de mañana pero de pronto el de hoy se va a encadenar el primer trabajo que hice salió de lo que estudié y luego el segundo salió de mi primer trabajo y mi tercer trabajo salió de mi segundo trabajo entonces yo no estudié lo que estoy haciendo ahorita pero todo esto vino como una cadena muy buena conclusión Catalina yo creo que eso es muy importante porque creo que muchos de los aspirantes es esa ¿no? de que necesito estos postdoctorados como dice aquí Miguel y es como no hay una respuesta pero yo creo que el enfrentarse es la respuesta a muchas dudas no sé qué comenta Víctor o sea bueno hablando específicamente como simpática o sea si miras las personas que trabajan en la industria creo que todos lo saben o sea como que si lo miras todos tienen doctorado o maestría la mayoría ¿no? y creo que te sientes intimidado por eso ¿no? sobre todo hay unos que tienen postdocs y todo esto y creo que hace como cinco años cuatro años creo que la mayoría creo que casi todos tenían como doctorado ¿no? y hace como tres años ya empezó como que con maestría y creo que ya está cambiando la situación ¿no? ya están porque gracias a programas de educación como IBM como lo que le están haciendo Catarina con Penny Lane y hay muchos más esto de computación cuántica se está volviendo como más no sé cómo llamarlo como más sencillo no sencillo porque no es sencillo aprender ¿no? pero la información está ahí ¿no? entonces los conocimientos se están esparciendo como creo que está pasando lo mismo que pasó con Machine Learning ¿no? que antes como que podías hacer una maestría doctorado lo que sea ahora ya el conocimiento está más esparcido y puedes practicar puedes hacer proyectos ¿no? en tu casa puedes hacer programas de mentoría etcétera está ocurriendo lo mismo con computación cuántica actualmente ¿no? entonces es necesario demostrar que tienes conocimientos y es necesario hacer proyectos ¿no? por eso lo que mencionó Catalina está aplicando a un puesto de investigación por lo menos ocupas tener un paper pero o algo por el estilo ¿no? demostrar que puedes hacerlo ¿no? pero actualmente existen programas de mentoría como el de Quantum Personal Foundation como muchos más donde puedes hacer eso ¿no? y que puedes hacerlo desde tu casa ¿no? es todo un proceso ¿no? tienes que aplicar y todo esto tienes que hacer pruebas pero se puede hacer ¿no? es complicado sí pero no es imposible ¿no? y creo que durante creo que entre unos dos años o algo por el estilo se va a ir esparciendo más la información y se va a estar volviendo más un poco más sencilla ¿no? entonces yo creo que definitivamente si te gusta haz una maestría ¿no? y creo que te va a ayudar definitivamente o un doctorado o si de verdad te gusta y si si no yo creo que simplemente sigas sigas participando en distintas cosas y eventualmente vas a encontrar algo ¿no? no sé si contesté tu pregunta o si ya me perdí en la en la respuesta sí a todo es que como tal como dijo Catalina no hay una respuesta pero más bien en la experiencia de ustedes y sus puntos de vista nos queremos resaltar de esto este porque hay muchas dudas ¿no? yo puedo decir un punto de vista puede ser que les diga es que a mí me ofrecieron un trabajo pero no me caso significa que a todo les vaya a pasar y algunos hacen por pasión o hicieron por pasión algo que les ayudó entonces el posgrado les ayudó en ese tipo de tener la libertad flexibilidad o como dice Catalina de tener un pensamiento más crítico porque puede haber gente muy talentosa que tenga esa mentalidad científica sin cursar un posgrado en la misma licenciatura lo pudo haber adquirido hay gente que sabiendo de la licenciatura el claro ejemplo es Guillermo Alonso que él no tiene un posgrado y tiene la mentalidad hasta explica como si fuera investigador pero no por eso podemos decir no existen o deben todos ser sino yo creo que hay que resaltar nuestras habilidades y autentificarnos qué nos falta qué nos apasiona y resaltarlos en el área que nosotros queremos tener ¿no? siguiendo con esa misma pregunta Siddhartha ¿tú qué piensas? Sí, bueno yo he de todo en mi caso por ejemplo que pues conozco personas que hacen front-end y back-end y cosas más especializados de computación yo creo que la gran mayoría de ellos empezó más como en alguna mentoría después entró como junior y después fue escalando hay uno que es como más que se llama MIT y luego ya se hicieron seniors ¿no? entonces la mayoría de los que yo conozco no sé en el caso general o así llegó el punto que ni siquiera terminaron una licenciatura o su maestría ¿no? porque pues dijeron pues ya me lo sé ya lo estoy o sea ya lo estoy haciendo para que como gasto más tiempo y continúo ¿no? pero también conozco mucha gente que está del otro lado ¿no? que por ejemplo hicieron un doctorado y pasa mucho a lo mejor en países europeos como alemanes que tienen como mucho contacto de la academia con la industria donde solo por el hecho de haber hecho un doctorado ya te da como que avala que estás preparado para tener cierta abstracción de resolver problemas complicados ¿no? entonces pues bueno ellos como que valorizan mucho este tipo de habilidades y saliendo de su doctorado pues encuentran un trabajo en la industria pues más o menos rápido ¿no? entonces pues están los dos lados yo he visto los dos lados de la moneda ¿no? o sea gente que dijo bueno yo ¿yo para qué sigo estudiando si yo ya me lo sé y yo ni siquiera quiero perder más tiempo y quiero seguir como desarrollando mi software o mis programas y gente del otro lado que pues estudió mucho y eso todos esos estudios pues le ayudaron ¿no? a resolver o a encontrar un trabajo donde como que toda su preparación pues le ayude ¿no? a resolver los problemas que se le presentan ¿no? yo creo que ya es como decisiones personales ¿no? que es tu vida o sea si te gusta mucho estudiar y eres como pues muy dedicado pues adelante ¿no? pero yo creo que en ambos casos pues lo que se demuestra siempre es como la constancia y la pasión de las cosas ¿no? y como decía Víctor pues yo creo que antes se pedía mucho doctorados pues porque era la gente que tenía ese conocimiento ¿no? y ahora yo creo que ya va este pues va bajando ¿no? los requerimientos porque pues la gente va adquiriendo esos conocimientos desde mucho antes ¿no? quiero mencionar algo más aquí que creo que casi todos sí, creo que todos estamos trabajando como en software o en algoritmos ¿no? y creo que vale la pena hacer el énfasis que si quieres trabajar en hardware ¿no? en quantum hardware ahí sí ahí sí lamentablemente ocupas un doctorado ¿no? porque ocupas tener un laboratorio y tener la experiencia ¿no? del hardware ¿no? que ahí sí como mencionó Catalina creo que lo mencionó brevemente no puedes hacerlo en tu casa ¿no? por ahora no sé dentro de unos años ¿quién sabe? a ver qué nos dicen en un futuro Catalina ¿no? ¿está el ¿sí Catalina? en el presente les digo que así para hardware hay ciertos trabajos específicos donde ustedes mismos se van a dar cuenta que no van a poder cumplir el requisito porque no pues porque no tienen esos estudios pero ustedes mismos lo van a notar ahí cuando apliquen a esos trabajos yo pensé que ibas a decir es que no existe es que no existe la computadora tolerante al ruido entonces no cumplo rayos si existen si existen solo pues les toca en un contexto donde haya y en la casa no hay eso sí Luis sí bueno al responder la pregunta algo que yo puedo decir es que mucho de lo que se busca para este tipo de trabajos tanto en un laboratorio como en el familiar como en la industria es que estudiar algo como física o ingeniería o matemáticas o computación te enseñan una cierta forma de ver el mundo y de resolver problemas un cierto tipo de mentalidad y muchas veces lo que yo lo he visto aquí mismo en el familiar hay gente que empieza con trabajos de computación cuántica no es quantum hardware usualmente si son masters por lo menos que es que solo con una licenciatura ellos ya pueden empezar y mucho de eso viene de que hace 10, 5, 10 años y es verdad que creo que todo el mundo que ejercía en esta área necesitaba un doctorado era básicamente obligatorio yo creo que ahora con mucho de esto es mucho más accesible mucha de esta información por lo menos del lado de software por lo menos y del lado teórico hasta el mundo que yo lo he visto aquí ya tenemos gente que solo con un máster ya puede alcanzar un cargo de científico un cargo de desarrollando algoritmos yo creo que si te gusta si a ti te interesa aprender más dedícate a la investigación haz el doctorado y ve si te gusta la academia yo creo que es muy fácil cuando estás empezando decir esto me encanta esto es buenísimo y sabes 5 años después con más perspectiva y más experiencia tú ya dices creo que no quiero hacer esto de manera permanente y eso ya es decisión de cada quien va a haber gente que dice me hago un máster me especializo en esta cosa y listo voy a buscar trabajo en la industria y ellos dirán yo quiero seguir haciendo investigación quiero seguir buscando en este tema yo me dedico a esto pero y esto es otra cosa que yo aprendí también es que es importante ser adaptable porque algo que va a pasar mucho si tú haces un doctorado una cosa es que un doctorado es muy especializado un doctorado es tú sabes muchísimo sobre un tema muy específico y qué pasa cuando tú vayas a buscar un postdoc o un trabajo en industria las probabilidades de que te vayan a vayas a seguir haciendo sobre el tema que hiciste en tu doctorado es básicamente cero es como que aprender a no enfrascarse y a decir ok cómo puedo adaptar las cosas que aprendí en estos 5 o 6 años a hacer esta otra cosa y yo creo que esa es como que la cosa más importante que uno desarrolla con los estudios universitarios bueno eso no quiere decir que esa es la única forma de obtener esto yo personalmente creo que solo es la más directa creo que esta universidad directamente te va a enseñar a hacer hacer estas cosas de que sabes ah bueno yo solo aprendí sobre un tipo de algoritmos en específico pero me puedo adaptar y aprender sobre este otro tipo de quantum software o sea yo solo aprendí aprendí a construir en mis estudios chips superconductores pero o sea yo puedo agarrar mi conocimiento sobre este tipo de maquinaria sobre este tipo de ingeniería y cosas de construcción a fabricar este otro tipo de chips yo creo que en todo eso como siempre va a depender de qué quieres hacer tú porque es probable que tú puedas empezar diciendo o sea yo voy a sacarme mi título igual industria pero una vez estando ahí que para después de un año de estar en tu maestría tú digas sabes no yo quiero pasar más tiempo en esto yo quiero resolver este tipo de problemas y es como que siempre estar abierto a que a que esa trayectoria pueda cambiar en parte eso fue lo que pasó conmigo porque yo empecé diciendo o sea yo voy a ser investigador voy a hacerme mis 25 postdocs y voy a volver un profesor en una universidad sabes en Harvard en Stanford varios años después yo eventualmente sabes me di cuenta de que sabes yo quiero hacer otras cosas quiero trabajar en cosas de educación yo quiero hacer cosas de divulgación y en parte eso fue porque hablando con gente fuera del del área de la física de la ciencia te das cuenta de que o sea hay mucho como que concepciones erradas sobre qué es la computación cuántica o sea te sale gente que está muy confundida sobre qué hace y piensa sabes que es una de estas tecnologías que va a destruir el mundo cosa que me han dicho aquí en Estados Unidos no es broma porque yo lo hago con gente y sabes yo trabajo en esto y yo hice nada como en la película de Matrix ¿verdad? o como en Terminator y yo no 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 y sabes como que parte a mí personalmente fue lo que me dijo sabes creo que estas cosas de divulgación son importantes y sabes parte de lo que yo de lo que se hace es como que tener estos recursos más abiertos a todo el mundo porque eventualmente yo creo que tener más recursos a más gente ya sean guías ya sean cosas para hacer en tu casa hardware todavía no capaz en un futuro es lo que realmente va a ayudar a que más gente tome interés en esta área o sea que tengamos más gente tengamos ingenieros en computación cuántica o físicos que hacen cosas en computación cuántica los próximos 20 años 25 años o sea que ese interés puede empezar bien temprano que yo lo he visto directamente que he visto gente que viene que está en en su último en su último año de high school que ellos dicen yo ya sé que yo quiero hacer esto y yo Dios mío yo en high school yo ni sabía que esto existía y él ya sabe que él quiere hacer esta cosa sabes de profesión como que eso sorprende muchas gracias a los comentarios sus experiencias yo siempre tengo que remarcar es que he trabajado de cierta manera con Víctor Siddhartha y Catalina en el pasado y yo sé sus capacidades y su historial y su carrera entonces es por eso un gusto que estuvieran desgraciadamente Luis apenas lo conocí en este momento pero igual trabajaron todo con él y qué más le puedes decir que gracias a todos ya por fin acabamos les voy a compartir el otro link para lo que es la clausura para los que quieran estar un aplauso igual a las personas que estuvieron aquí como panelistas y también si quieren dejar sus redes sociales con gusto aquí en el Google Meet eventos que quieran promocionar sus empresas también con gusto estoy viendo todo el chiste de Doom no, todavía no se puede correr Doom en la computadora cuántica cuando ocurra yo creo que ese va a ser el fortior eventualmente vamos a llegar ahí perfecto entonces ya podemos sumar números con computadoras cuánticas nos falta mucho bueno a ver si funciona perfecto voy a cerrar ya la transmisión fue un gusto un placer cerrar con todos ustedes las platicas